Opa, opa, siempre te hablo de lo mismo para que me vayas a vivir Ya sabes que te va buena pero me eritas tu ansia Y ya estás de polla divertida de pas 10 y compras el papel Y toda la motiva en mi tuta como un alba Uba, 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 uba No, 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 no. No, 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 no, no.